Hola, hola, bueno, como lo prometido es deuda, en algún momento saqué un video de Fausto, nuestro cantante que estamos promocionando con el Ave María que lo cantó maravillosamente, así que vamos a retomar y hacer una entrevista a Fausto sobre su CD, su trabajo y cómo lo encuentran a él. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Entonces, queríamos preguntarte, muchas gracias por tu tiempo. Lo primero es saber por qué optaste y por qué elegiste, no quedarte en el camino del talento y el empírico, sino estudiar música y profesionalizar ese don que te dio la vida. Bueno, más que por ganar un título, no, pero es algo que desde niño venían creciendo, creciendo y algo me decía que tenía que estudiar música y incluso cuando ingresé al coro de la iglesia a los 15 años yo siempre cogía cantos con tonalidades súper altas, aunque mi papá quería que estudiar en la veterinaria, pero... Correcto, siempre pasa, sí. Entonces, pues, va en la vena artística, la sangre de la familia, mi abuelo fue músico, mi abuela fue cantora del coro de la iglesia. Qué bonito. Entonces, pues, ahí va el camino. Sí, ¿y qué te llevó a estudiarlo y no quedarte en ese talento? Las ganas, las ganas de como de superar, de invitar en ese entonces a Andrea Bocelli. Sí. Me decían Faustini... ¿Fausto Bocelli o Faustini? No, Fausto Bocelli y me decían Faustinelli por Farinelli. Sí, sí, sí. Me decían el castrato, pero yo no estaba castrado. Ajá. Y ahí me fui encaminando desde niño, obviamente, con mi abuela a la iglesia, todos los domingos. Sí. Desde los 15 años en la iglesia hasta el sol de hoy. Perfecto. ¿Nos repites rápidamente en qué te graduaste? Hice un técnico en... Ay, se me escapó. ¿Vocal? No. Técnico... Nivel básico en música, cuatro semestres de licenciatura en música. Estudié canto en la Facultad de Villasarte, Universidad de la Atlántica. Perfecto. Ahora bien, ¿por qué le aconsejarías a las personas como yo que sabemos tocar un instrumento pero que no hemos estudiado? Por ejemplo, yo no sé leer una partitura, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque es importante si te sientes abierto a hacerlo o que sientes que puedes hacerlo, te desestresa, te hace sentir seguro de lo que haces, de lo que tienes. Ok, perfecto. Eso está bueno. Muy bien. Por último, ¿puedes mostrar tu CD? Claro. Título Gracias, Señor. Trae 12 temas. Sí. Incluidos Rey de Reyes, Soy Filén Lopoco, Digno de Alabar, Tengo Sed de Ti, La Gloria de Dios, entre otros. Muy bien. Las personas que te han interesado, pues, pueden adquirirlo. Ajá. ¿Cómo te contactan? En Facebook. Ajá. No me acuerdo cómo aparezco. ¿Como Fausto qué? Fausto José Castaño. Ok. En Instagram, Fajo Caol, Raya al Piso 31. Perfecto. ¿Cómo fue el trabajo de producción de ese CD? Esto lo saqué en menos de 15 días. Usaba el productor en Bomba de Fuego. Sí, sí, sí. Y en dos días grabé. Muy bien. En primer día grabé tres, cuatro temas. Ajá. Y el último fueron ocho temas. ¿Fue en estudio o en estudio? Perfecto. ¿Con qué? Pro Tools o algo parecido. ¿Sabes el programa con el que produjo el CD? ¿Lo masterizó? ¿Lo está masterizado? Perfecto. Ok. Por último, vamos a hacer una mezcla tuya con todas las canciones de este CD. Entonces, pues primero invitarte a que la escuches. Yo creo que estará en 15, 20 días. Y segundo, pues que invites a todas las personas a escuchar en No Payola Radio la mezcla que vamos a hacer sobre tu música. Claro, invito a todas las personas a escuchar esta gran mezcla que va a hacer nuestro amigo en No Payola Radio para que estén atentos. Vale. Muchas gracias, Fausto, por tu tiempo y recibo una felicitación muy especial por todo tu trabajo. Muchas gracias.